Suscríbete a nuestro boletín Juanes está de estreno con su nuevo sencillo, Pa' Dentro, canción en donde el cantante colombiano combinó diferentes ritmos. En una conversación íntima y exclusiva con People en Español, Juanes nos habló no sólo de su nueva música, también de sus momentos creativos y de su fiel acompañante, de quien se trata, cómo te sientes con el éxito de tu nuevo sencillo, fue una oportunidad maravillosa para poderme sentar y trabajar en equipo con otras personas y refrescar el sonido. La letra es súper erótica y poética, es algo que también me gusta y está en mis letras. Es otra parte mía en la música, pero básicamente el romper con la monotonía. Me gusta arriesgarme musicalmente. ¿Cómo fue la grabación del vídeo? Era muy importante hacer el vídeo en Medellín, porque era mi ciudad natal y es la ciudad que amo profundamente. Está grabado en barrios míticos de Medellín como, el Museo Moderno, la Biblioteca para Belén, la gente llegaba y la gente súper querida y amable, no tuvimos problema. Las chicas bailarinas hicieron un concurso y llegaron chicas de toda la ciudad y teníamos claro cómo, sería, la estética del vídeo, imágenes impactantes que muestran la parte sensual de la mujer pero de una manera muy bonita. ¿Cómo es que Juanes crea su música? Es como súper caótico, no, tengo, una fórmula específica, es muy raro, a veces empiezo por la letra y los textos y a veces empiezo. Con la guitarra, el momento creativo hay épocas que hay mucho que hacer y componer y hay otras que no sabes ni qué hacer, eso va también con el estado de ánimo. En este momento me siento con muchas ganas de hacer cosas distintas, alguien te ayuda o te acompaña, mi mini Martín, mi guitarra, es con la que viajo siempre y tengo mi computadora pequeñita y grabo demos.